En realidad, no sé, es un enemigo oculto. No sé en dónde, en qué lugar, ni de dónde vendría esta cuestión, pero lo que sí te puedo decir es que en mi trabajo, una de las personas de 55 años contrajo el virus unas dos semanas antes de que saliera infectado yo. Esta señora, a su vez, infectó a miembros de su familia y fueron cuatro en total, incluida su mamá. Ella tenía 55 años, como te dije. Fallecieron todos. Recuerdo el día primero de abril, cuando tuvimos una reunión con miembros de mi trabajo. Estábamos en la hora del almuerzo, cuando de pronto empecé a sentir unos mareos y un dolor de cabeza y un decaimiento del cuerpo. Entonces, eso no era normal. O sea, me empecé, o sea, una pérdida del apetito. Pensé que era una gripe o algo que me iba a dar. Fui a la farmacia, compré unos medicamentos para tomar. Y fue entonces cuando llegué en casa y Sonia, mi mujer, estaba también con los mismos síntomas. Todas las extremidades empezaron a dolerme y me sentí como, qué sé yo, como un cuerpo inválido, como un cuerpo inerte. Entonces, en la tarde averigüé en un sitio donde tenía que irme para hacerme la prueba. Me dieron una cita para las 7 de la noche y Sonia me llevó. Y tuve que esperar dos días, como te digo, para que me den los resultados. Una cosa que no desearía que nadie pase por esto, porque es muy fuerte. La falta de aire, de no poder respirar, y el dolor de la cabeza. El dolor de la cabeza es muy fuerte, muy extremo. Es demasiado. Parece que le estuvieran a uno poniéndole fuego adentro de la cabeza. Pierde la noción del tiempo. Cuando yo quería abrir los ojos, parecía que se estaba dando vueltas y la luz se opacaba. La energía del cuerpo totalmente se va. Cuando yo tuve este problema de falta de respiración, recuerdo que la primera vez fue en la madrugada. Yo me levanté y me quedaba dormido. Me quedaba dormido. Entonces, cuando me levanté, me desesperé tratando de que aire venga a los pulmones para poder respirar. Mi hija salió positivo también, la mayor. Y después de varios días, empezaron los síntomas con mi otra hija. Pero los síntomas de ella solamente se quedaron en falta de pérdida, quiero decir, del sentido del gusto y del olfato y un poco del dolor de cabeza, pero nada más. Y a mi hijo, el pequeño, a él no tuvo ningún síntoma. ¿Pero estabas aislado vos? Sí, estaba aislado. ¿En tu cuarto aviso? Sí, para evitar que se contagien. Yo decía, pero como te vuelvo y recalco, es solo cuestión de tiempo. Porque a pesar de que uno tiene todos los cuidados, a lo mejor en los manubrios de la puerta, cuando abre, cuando va al baño, tú sabes las llaves, uno toca, pero a veces a lo mejor se quedan ahí sin saber, uno tenía cuidado. Por supuesto, luego de que uno queda registrado y llena todos los papeles de rigor para hacerse la prueba, ellos creo que comunican a la municipalidad donde vivimos, y luego el sistema, la oficina, quiero decir, de salud del pueblo donde vivimos, ellos nos llaman y entonces para saber si estamos bien, si necesitamos ayuda y para contarnos y a ver si es que estamos haciendo la debida cuarentena. Aquí en casa, mi mujer me atendió aislado, como te digo, y los remedios eran solo caseros, con té, toda clase de té, que esté caliente hasta que pueda, el cuerpo resistir, digamos, como limón, jengibre, y las vaporizaciones. Entonces, ahora me siento bien, lógicamente, las fuerzas, digamos, no son las mismas, yo creo que la función de este virus es el decaimiento, nos ataca por el sistema inmunológico de una persona, entonces se queda uno débil. ¿Ya estás trabajando? Sí, regresé al trabajo y, este, lógicamente estoy esperando el resultado de ellos, pero estoy cuidándome y para evitar exponer a alguien más. Nunca, más bien, este, a todas las personas, este, familiares, amigos, han sido muy cordiales con nosotros, muy, este, la amistad en estos, en estas situaciones, digamos, se ve más, digamos, como que a uno le consideran mucho, como que a uno le, se ve ese sentido de humanidad que existe. Bueno, creo que las autoridades están anunciando lo que debe hacerse. Yo creo que debe hacerse, debe obedecerse, debe obedecer las, los mandamientos que ponen ellos, digamos, lavarse las manos constantemente, evitar el contacto con las otras personas, este, y, y ser, ser amables con las otras personas, porque ellos también merecen vivir así como uno, ¿no es cierto? Entonces, creo yo que, que debemos ser así para llevarnos en esta, en esta, en esta vida, en este mundo. www.achiras.net.es, el portal de Girón.